La Comisión Pegasus de la Eurocámara a España una investigación. La Comisión del Parlamento Europeo que investiga el espionaje con el programa Pegasus reclama a España una investigación plena, justa e eficaz sobre todos los supuestos casos de espionaje denunciados, incluidos los 47 casos de los 65 independentistas catalanes en los que sigue sin estar claro si fueron objetivo del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, que garantice un acceso adecuado a las órdenes judiciales a los 18 espiados confirmados, que implique en las investigaciones a la Agencia Europea de Policía, Europol, y aborde la reforma del CNI. Son algunas de las recomendaciones incluidas en el informe final que hace a la limitada información aportada por España. Nuestra preocupación por la situación en Grecia y denuncia las graves violaciones sistémicas en Polonia y Hungría donde los gobiernos han desmantelado los mecanismos de supervisión independientes. El texto de recomendaciones, aprobado con 30 votos a favor de los grandes grupos de la Cámara. Cinco en contra y dos abstenciones, sostiene que el marco regulatorio español, en general, está en línea con los requisitos de los tratados aunque pide a España que conduzca una investigación plena, justa y eficaz, que aporte plena claridad sobre todos los supuestos casos de espionaje destapados así como sobre la utilización de Pegasus contra el primer ministro, Pedro Sánchez, y miembros del gobierno y a presentar los resultados de la forma más amplia posible dentro de los márgenes de la ley. El documento, que votará en junio en el Pleno del Parlamento Europeo y que pone el colofón a 14 meses de trabajo en el que se han celebrado 23 audiencias y se ha escuchado a 215 personas. También reclama a España que proporcione a los 18 independentistas catalanes espiados bajo orden judicial un acceso adecuado a la autorización expedida por el Tribunal Supremo al CNI y coopere con los tribunales para garantizar que estas personas tengan acceso a un recurso legal real y significativo. También recomiendan que las investigaciones judiciales concluyan sin retrasos, de forma imparcial y exhaustiva y asignar recursos suficientes para ello. Además, urgen a España a iniciar la reforma del marco legal del CNI, tal y como anunció el gobierno a finales de mayo de 2022. Aunque todavía no ha presentado ninguna propuesta, y plantean la implicación de la agencia Europol en la investigación para que aporte sus conocimientos técnicos. En todo caso, el informe señala que España tiene un sistema judicial independiente con suficientes garantías aunque tras el descubrimiento de las dos categorías de objetivos en España. Aún quedan algunos interrogantes, que podrían resolverse con reformas rápidas y profundas y una aplicación efectiva. Señala el informe adoptado en paralelo por la Comisión y que, al contrario que las recomendaciones, no será votado en la sesión plenaria. Los dos documentos aprobados se hacen eco de dos categorías de supuestos objetivos en España.